Disparo de Noy, Noy prefiere abrir el sector de la derecha, atención, Flavio Santos, Santos, ¡Dentro! ¡Está cayendo de esta manera! ¡La toma, sí, Santos! Profesor, después de esto le tengo que preguntar algo. ¡Aquí vendrá el servicio! ¡Qué hermoso cabezazo! ¡Gol! Y un gran cabezazo de este chico, Cristian Pérez, mira cómo del lado opuesto gira.